...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y van a cantar dos jotas compuestas en letra por Begoña, San Miriam de la Cogolla y mi Virgen de Balvanera. Estamos en La Rioja. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ...Cenicero, Amós Salvador, Hormilla y mi Virgen de Balvanera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!